Ahí está el cañón, vamos caminando hacia el sexto elemento con el crich, vamos a mandarle segundo pedido. ¿Y esa hueá es lo que molesta para el...? No sé, pero igual ha sido un recuerdo nomás. Para allá está el sexto elemento, no sé ni una hueá por la contraluz, pero para allá vamos. Ahí está el alero, y ahí podemos ver los quesos, y camino hacia allá. Ahí está todo lo que es el sexto elemento, vamos con el crich para allá, hay que subir, vamos hacia el pie de vía. Por ahí es positivo el primer largo, segundo largo, bien clásico el segundo y el tercero. Me pongo un cuarto largo con un crux arriba, que lo va a abrir el crich, ¿qué piensa Cris de abrir el del crux? Ahí se ve la piedra parada, estamos en el cañón, 100 metros, 120 metros, promedio. Ya está la coja, no me perdió el compadre querido, no está nada. Allá está, ahí está descansando. Andame ahogado. Voy a poner esta hueá, Mati, y ahí cuando yo me vaya para arriba la voy a dejar en la barra porque no se huele. Ahora sí que estamos a pie de vía. Ahí está la primera chapa, y nos quedan 90 metros para arriba. Aquí estamos, aquí está el sexto elemento. Se puso a llover, el cañoncito que tiene para hacerle miles de multilargos. Es para allá, hay harta cosa para entretenerse. Vamos a equipar, y vamos a mandarle. Vamos a mandarle. Vamos a mandarle. Vamos a mandarle. Ay, ay, ay. Harta cosa. Estamos listos. Ahí está la cuerda. Las zapatillas me están esperando. El nudo. Llevamos la cinta. Llevamos la otra cinta. La línea vida. Aquí llevamos la reunión. Paso por ahora aquí de chandarría. ¿Qué lleváis todo, Cristian? Ahí reunión. Y nada más puedo ir a cantimplora que debo llevarme. Ya, muy bien. Aquí el casquito también siempre. Ya van a nada. Ponerse la zapatilla. Y irse para arriba. Ya tenemos todo lo necesario. Así que estamos preparados. Mira que lindo el paisaje. Aquí estoy en un positivo letal. No, calmado. Ahí está la otra chafa. Y allá sigue. Ya. Aquí llegamos a la primera reunión. Cuando uno llega está solamente la chapa. Y eso. Aquí está mi línea vida. Mi otro punto. La cinta. La cuerda. Y allá abajo está el Chris. No se ve. Ahí está el cañón. Y el segundo largo es hacia arriba. Se ve hermoso el cielo. Por ahí vamos a ir subiendo. Pero ahora tengo que armar una reunión para asegurar al Cristian. Ahora. Ya está la reunión armada. Ahí se puede ver. Ahí está el sistema. Y aquí abajito tenemos al Chris. Que ya le quedan tres cintas por llegar. Y aquí nos reunimos. Y después seguimos. Para arriba está. El otro largo le toca al Chris. Eh cabrón. Aquí es la reunión. El primer largo de. ¿Cómo se llama este cintasito? El sexto elemento. El sexto elemento. Ahora me toca a mí asegurar al Chris. Para arriba. Lo aseguré de arriba para abajo. Ahora es de abajo para arriba. Aquí está la cosita. Con la que se asegura. No sé muy bien cómo se usa. Pero bueno. Ahí podemos ver. Que el Chris ya abrió el segundo. El segundo largo. Ahí Chris. Manda hasta el Saludini. Cristian. Ahí lo tenemos. Recuperando cuerda. Aquí se nos hizo una maraña. Pero la vamos a aislar. Y va a poder seguir recuperando. Ahí quema la cuerda más libre. Dale Chris. Recupera nomás. Estamos a las alturas. Ahí abajo estábamos parado. Ahí va el rodito. Y sigue para allá. Ahí nos va. Espérate. Espérate. Bueno. Ya estamos en el largo número 3. En el 2. Ahora vamos a abrir el 3. Ah ya. Estamos en el 2. Para irle al 3. Ya. Muy bien. El Chris ya hizo el 1. Tu hiciste el 1. Hizo el 1. El Chris ya hizo el 2. Ahora me toca hacer el 3. Correcto. Que tiene una leve partidita de techo. Que no se logra presionar aquí. Bueno. Pero. Son 30 centímetros de techo. Y allá arriba. Está el último largo. Que es el clave. Que lo va a abrir el Chris. Acá la otra reunión. Que estaba abajo. Yo dejé limpio. Me traje todo. Acá todo el material. En la reunión. Aquí está Cristian. Aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Nos creemos. Un abroabliño cualquiera. Haciendo estos videos. Ya estamos más cerca. Acá. El último largo. Se viene el último. Lo va a abrir el Chris. El sexto elemento. Hermoso. Este último larguito que abrí. Tenía 7 o 8 chapas. Era medio duro en que. Más de un paso fino. Donde pensé. Que me iba a caer. Ya podemos ver. La altura. El cañón. Ya. Se puede ver. Por la parte de arriba. Antes lo veíamos. Hacia arriba. Ahora ya. Casi le podemos ver. La parte más alta. La piedra también. Se ve más allá. Aquí debemos estar. Como. Unos 70 metros. 80. Por ahí. La piedra tiene. 260. Pero. Por una cosa. De perspectiva. Se ve. Así. De pequeñita. Este. El cañón. Tendrá. 100. Promedio. 110. 120. Ahí. Está. El Chris. Esperando. Preparándose. Para recuperar. El equipo. Aquí. Tengo. La cuerda. Todo. El menjuge. Va a mandarle. El último larguito. Bueno. Aquí. Estamos. Un día más. En la piedra parada. La hemos disfrutado mucho. La hemos pasado bien. He mostrado tranqui. ¿O no Chris? Se sabe. Se sabe. Se sabe. Antero Piola. No nos podemos quejar. Conocimos. Una pareja. De cambros hermosos. Compartimos. Ahora nos vamos quedando mas solos ya. Ahí está el puente. la piedra y creo que vienen unas nubes más o menos dale Cris, métele, métele Cris te están asegurando, mira aquí está el sistema que asegura el Cris depende de dos musquetones un hilo y una cuerda dale venga que está un enque este largo venga que está buenísimo hasta toma engañosa hay que meterle pie de repente eso toma pena aquí espero ver a los cabros del Iconcure el próximo año espero que se motiven para los novenanos miren miren más esos cañoncitos que hay por cabros como no van a venir a darse una vuelta es a la chucha la loma pero igual vale la pena aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ahí está el Cris a punto de afrontar el paso clave del multilargo ya estamos de dril de de alto miren ese cielo hermoso que nos acompaña todos los días allá por ahí andan unos cabros escalando no sé si se verá en el video y bueno ya el suelo está cada vez más lejos ahí va una personita caminando para que se entienda la altura ahí va ahí está ya ya se recuperó el Cris ya Cris juntaste huevos juntaste huevos juntaste huevos juntaste huevos más o menos más o menos más o menos leviste un poco la hueva si ya acuérdate de la derecha nomás está la manilla a muerte nubes negras caen gotas pequeñas gotas pero bueno aquí el Cris ya subió el último largo 3 pegue le tuvo que poner le tuvo que poner 3 peguecitos que es lo normal caerse una o dos veces porque el Cris de todo es largo aquí tenemos la cantipulola colgando y yo ahora tengo que sacar todas estas cosas a poder seguir para arriba y de ahí nos juntamos para arriba y empezamos a hacer el rappel ahora vamos a limpiar la reunión ahora sí quedó lista la reunión limpia aquí tengo yo las cosas ya las recubré ahí está la reunión aquí estoy yo y ahí para arriba está el Cris ten asegurándome así que nada vamos a escalar el último largo y de ahí hacer el rappel está cayendo agua viejo están cayendo las gotitas ya le hicimos le hicimos llegamos aquí estamos en el último ya llegamos arriba ahí se ve ya tierra firme la salida la salida aquí ya es un mini trepe nomás para salir allá arribita de una salarría del cañón y ahí está el cañón miren ya lo vemos de arriba para abajo casi si acá está barriga allá ya está barriguía allá pero bueno y con chispeo o sea con chispeo cayeron su chispeo allá se ve la piedra de nuevo el río como estuvo el último pasito el crooks igual me tirito la pera hay que creerle nomás hay que creerle a la manía que está a la derecha si porque le vaya así en manillota agarráis este agarráis este y como que yo tiré los pies para allá y ahí como pasa de boulder o no si de boulder de boulder el paso bueno eso le da el grado al último largo porque lo demás huele tranqui si yo diría que el penúltimo es más sostenido pero con ese pasito letal uy 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 bueno ahí estamos en la altura no sé se alcanzan a ver los cobros no se ve nada no se ve nada el panche de chiquitito bueno ahora vamos a hacer el rappel desde aquí nos vamos para abajo para abajo para abajo a ver me voy a cerrar un poquito la orilla para grabarlo a ver si se verán lo largo escribi subió con la mariposa se le voló en el paso ya se acabó la memoria a la luchita se la llevaron no quiere comer si va a lo que sea pero tiene frente y lo que sea se le va a hacer con la lucha con un pedido picao a la luchita se la llevaron es la reina de la red social yo no la puedo excusar no sé si vuelvo a vomitar a la lucha se le van a en la lucha se le van a se le van a s a la lucha la lucha y Aquí estamos, ahí está la piedra parada, vamos caminando hacia el cañón, la parte ¿Arriba? Sí o no, así como que... De ahí era lo que cortí hacia el sub y empecé a quedar con los engayos encima de arriba Ahí está el campo, el establecimiento de Dero Bueno, hay un poco de agua que vale con más arriba que nos vemos Bueno, esta es la viña de la camisa De esa comisión Pobreña ¿No puedes ver? Quiero decir es que el otro lado, este es el otro lado ¿Te gustaría ir a la cruz? ¡No! Surini Manit Por eso es para que Abran boulder En desplome Cabro, tu sueño cuando venga Podemos ver la cumbre De lo que es La piedra parada Un lugar que se formó hace 500 Mil millones de años Aquí tenemos la Caseta El guardafauna Y por el lado contrario El ingreso Para que nos deportemos Hay que lograrse Si no se puede sacar parte De 100 mil millones Ingreso al cañón Ahí está el torniquete Como está Santiago Lo pasamos Aquí dice claramente A ver cárgate un poquito Registro interesante Ya, muy bien ¿Está bien? Es que anotan Nombre y apellido Día Hombre ¿Qué día está? ¿Cuánto estamos? Día 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 ¿A qué actividad viene usted? ¿Otro? Otro No, pues es... Es escalada Ah, ya ¿Y aquí qué va? Le pongo... No, le pongo gañona, wey Ya vienen unos cabros, deben venir de escalar mar El camping del frente Vamos a ver en línea para que no se vean Este es uno de los primeros sectores Callense Pedazo de pared Y más hacia la derecha ¿Quién está, Cristian? El Sexto Alimento Hay que después lo editar y le ponéis música de boulder Jura, hay que lo vas a editar Sí, hay que ponerle música a buen diálogo ¿Casaste bien las chavas? Ahí debería estar la terraza Ahí es la primera reunión Se ha dado un poco el magnesio Se ha dado un poco el magnesio No, aquí habría que sor Florida No, se seis Ya no se vea Simeal El ecology El luz Está súper libre Ves Muchas veces Las más Vatuom Las Las No se alcanza la verdad? O sea, quizás se podrían ver pero no la encuentro. No se alcanza la verdad? 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 y ahora hacen el zoom a los locos que están escalando y tenemos el circo hay que ver el pacharito Sector, el anfiteatro Y hay ruta donde está el loco, hacia allá, full ruta Ahí están las cadenas, las caderas, allá están las caderas Aquí estamos en un sectorcito, como pueden ver, puro queso Como las ratas que somos, vamos a escalar en el quesito A ver Cristian, ¿cómo la veis la rutini? ¿Sí? ¿Te tinca? Va, va, viste aquí mi compadre Cristian Todavía no identificamos bien la chapa Pero están ahí, están Si está la reunión, tienen que estar la chapita ¿Cuánto será? La rutita 20, 25 metros Vamos a hacer una toma Aquí estamos casi en el final del cañón Nos quedan un par de sectores más Allá está el cañón de las sombras para adentro No se ve Está a tres torres igual Aquí el queso, queso, puro queso Queso desplomado Ahí tenemos el crí equipándose Andame ahogado, pero igual Va a dar cara igual Y bueno, ahí están las cadenas a esa altura Pero el cañón Sigue para arriba Aquí ya no es tan alto Pero igual Igual no deja ese Calmao Cris Que te queda poca cuerda Cris ¿Qué vais a hacer? Voy a tirar nomás, Juan, a morir ¿Te vais a tirar nomás, Juan? ¿Pero cómo, Cris? Ahí está la punta ¿Qué vais a hacer, Juan? A tierra Estamos en la pared de Mordor En la ruta Smigel ¿Cómo es el otro nombre, Mati? Gollum Está Mati preparándose Va a mostrar uno de los papeos más importantes Que todo licanébrio debe saber Desequipar con un cordín ¿Algo que decís, Don Matiás? Espero recordar cómo se hace Uh, curaura Espero que no se me quede arriba el cordín Esto no lo hago desde El año pasado que estuve aquí en la piedra Y que me la di ahí también Ahí está haciendo la La cochinada de nudo ese que ocupa este otro Con la cochinada de remate Para que sea seguro ¿Dónde está la primera chava? Ah, está ahí ¿Tú se ha ido a la chava? Ah, está ahí Ahí está Aca ¿Puedes mostrar las zapatillas nuevas? Por favor Ahí las zapatillas nuevas Muy bien Vamos a hacer una última tecnología, una adherencia, un torno. No puedo creer, no puedo subir. Vamos a poner la línea de vida. Muy bien. Ya, relajate ahí nomás. Está muy difícil el paso. No creo que pueda seguir. Las zapatillas no están respondiendo bien. Claro, para desequiparte de ahí nomás, Mati. De esa chapa nomás. A ver. Estamos quitando los cubos. No ando con el mayor de la vergüenza. ¿Cómo lo puedo hacer? Con el papeo del... Ah, tengo el cordín. El cordín, fue indio. Tengo este que ocupo para asegurarme que el papeo es poco. Ya, con este lo hago. A ver cómo es la que se hacía. Vamos a partir. Dejé espacio para poder hacer los acercamientos a la chapa. Vamos a sacar la cinta porque así vamos a ganar espacio. Vamos a sacar la cinta. Pero, tengo que primero a sobrar la cuerda. Después, si no, se me puede caer. Bueno, aquí se tienen más cintas para abajo. Igual que habría asegurado en la otra cinta. ahora vamos a hacer lo que el escalador nunca quiera hacer es amarrarse hasta el medio del ambiente bien, que hago ya abajo Gracias. 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 A ver, a ver, deja ver, deja ver, para que la cámara muestre el... La silencio haría por ahí. Sí. Se ve, ¿no? Sí, sí se ve. Listo. Ahora tengo que pasar el rappel, que sería esto, ¿no? Vamos. Esto me gusta, esto sí lo tengo, en la línea de abajo. Tenemos que tratar de que cuando vais pasando la cuerda no roce tanto el cordín, para que no la vaya deteriorando, ¿cachai? Sí. Esto es la razón chica. Aquí tengo uno, dos. Estos son los dos que me van a quedar para el rappel. Sí. Entonces tengo que pedir cuerda de acá. Entonces tengo que pedir cuerda de acá. Estos dos son los del rappel. Sí, tenés que acordarte cuál es el que tenés que tirar después, po. Sería... Esto, ¿no? Sí. 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 Esto es el siguiente paso. Esto es el tercer. Vamos a verle a verle aquí. Ya que no tengo el cortín, paso a asegurarle. Ahí está, está mi beso Puedo proceder a sacar la linea de vida Ahora ya estoy solo en el corpín Entonces esta es la hebra que está amarrada la punta Y estas dos, tengo que tirar esta, ¿no es cierto? Porque esta fue la cola que pedí Vamos a ver, vamos a ver Un momento de la verdad Despacio para ir acercando la cámara Ya, esa dijimos que era la de acá Vamos a tirarla Podemos ver como el bucle empieza a subir Es una buena señal Porque si no, si tiraría la otra Daría vuelta toda la cuerda Se enroscó Muy bien, ahí rescató Ahí está el sujeto rescatado Y la ruta ha quedado limpia Increíble pero cierto Matías lo hizo otra vez Sin haberlo practicado Por un año Jajaja Por un menos Buena, buena, buena Ahora revisamos que este viene Si, está ahí Ahí No se junta ni un lado Está carreteado pero No se vea Muy bien Salud ahí a toda la oliva oscura Espero ver lo del otro año En estos lugares Hermoso Vamos allá Para ese cañón Este urbaño si es que viene El cañón angosto Ahí está el sector de Ortiga A ver si se ve algún escalador Por ahí No lo veo En la cámara Ahí está Está dándole a Tom Sawyer No, pájaro carpintero Algo pasó Algo pasó Algo pasó Algo me atacó Que no Perdí el enfoque Perdí el enfoque Me desenfoco Ahí está, cabrón Pájaro carpintero Es piolidita la vida Miren, chiquitita Y la pared es más chiquita Todavía Y la pared es más chiquita Todavía Ya 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 cabros Aquí estamos En Matiocale Llegar a la segunda reunión Del segundo largo Ahí arriba Ahí arriba está A la concha Su madre Ufff, uy, se ve bueno este largo Y estoy con el ATC bloqueado Con mi línea de vida y mis dos puntos unidos Vamos a filmar para abajo Allá viene gente Está súper lejos Ahí está saludando Ya cabros Viene el aparato 2018 viejo Acción Ahí está la reunión, cabros Segunda reunión Del segundo largo Ahí está el Mati para acá Con el arnés Estamos aquí Vamos a hacer un acercamiento A ver si se ven nuestras cosas Allá abajo Allá están La mochila Bototo Un poco de equipo La saquita del Mati Ahí está Está lejos Muy lejos Muy lejos Muy lejos Está bien Este es el largo desconocido Este es el largo que No habíamos visto No vimos los tobos Nada No salen los tobos No salen nada Esta es la primera llapa Esta es la primera llapa Está Está como a 5 metros ¡Ah! Mentiras el culio No, está como a 3 ¿O no? 2 y medio 2 y medio ¿Alguna impresión? Mmm... Todavía estoy cansado de ayer Pero bien, aquí estuvo muy bonito el largo Desplomadito, con puras manillas Poco magnesio Muy bien Listo Se imprime Se imprime Ahí está la reunión Para que la vean Para que aprendan Está todo clarito No hay como perderse Esa para allá Esa para acá Una toma para acá Una toma para acá Una toma para acá A ver Ahí estamos Uuuu Íbamos como dos meses en la roca viejo Se sabe, se sabe No estamos ni a un metro con irnos Al hace dos años trabajando Bueno, ahí se ve todo El One Family El auspiciador El auspiciador Del Matías Muy bien, muy bien Muy bien Y estamos dando cara Vamos hacia la altura Ya que no tenemos Drogas para elevarnos No elevamos Nuestros propios cuerpos Se sabe Nos vemos Ahí está el frente Estamos casi a la altura De la aguja de la virgen El último largo Ya no quedan más chapas No queda nada Hemos subido caletas Hemos subido caletas Matías Calle ahí como está Al Valet Honol Ahí parado En la terraza Calle Descansando Descansando Ahí está mi pie Ahí está mi pie Una reunión Hicimos que tuvimos que hacer La reunión con cuerda Nomás A cagar Ahí está la otra reunión La otra reunión Está ahí al lado Vamos a formarla Cuenta la historia Espérate Déjame buscar la reunión Que no la veo Me tiritó todo Porque está todo suelto Todo eso que se ve ahí Está todo fracturado Casi volé La verdad es que me cagué de miedo Para qué va a decir una hueá brosa Me dio julepe el agua Porque era hasta ahí la hueá Y el largo llega hasta ahí Ahí termina Pero escribió Una reunión más Una reunión más Y seguimos Seguimos hasta acá Tak Podía llegar hasta ahí Quería avanzar 3 metros más Oh weón Me tiró piedras Todo Todo para llegar a esta terracita A sentarte A mirar Exacto Ahí estamos Con el choromati Así me hizo Pero igual Llegamos Muestro donde estamos parados Estamos pegados Como cabral Estamos en una terracita Que no tiene más de ¿Cuánto? Unos 30 centímetros Como 40 40 Igual te puedes pararte Está así cómodo Por ahí se ve otra chapa más ¿Dónde está? Pero está guacha Está guacha No sabemos por qué está guacha Ahí está Estuvo bueno Así es largo Para allá está nuestro base camp Allá ese bloque Que está allá se llama La Penca La Penca Estamos más arriba Ahí me va a andar Una gente Allá viene Allá viene Vamos a hacer un acercamiento Para que vean Queda para allá ¡Auxilio! ¡Ayuda! ¡Auxilio! ¡Ayuda! Estás muy이다 Estás bien Está mal Opa Puede no Podemos ver Nuestras cosas De acá abajo ¿Dónde suena el agua? No sé, pues Como que no tiene ni uno acá Ahí está el Mati armando su Rappel extendido, estamos listos Yo ya estoy conectado El Mati va a bajar primero Vamos a bajar de uno a la vez Ahí está mi ATC conectado Ahí está el del Mati Y ahí está su freno ¿Estás preparado Indio? Más o menos, porque nunca había bajado así Ah, va a bajar por primera vez Que va a bajar con la cuerda en bandolera Típico que se le ocurre que haga Siempre prendiendo Siempre prendiendo Siempre prendiendo Venga que tengo un maestro Muy extremo Como se siente el peso a la cuerda Si Y Yo se quedo en el ratado No, esta otra vez me quedo en el ratado Tranquilo, antes de yo te asisto Choro Ya, dale ¿Está ahí? Si Déjame filmar, déjame filmar Mira que esto es importante Para que las generaciones futuras aprendan Las generaciones licanquebrias 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 Aprendan Está como se debe bajar en un Rappel Ah, con Rappel extendido Ahí está, extendido ahí Debería ser la línea de vida Pero el Mati es más osado Cuba pura cinta express Y su freno Y su freno Y la cuerda en bandolera Y ahí va Bajándalo Uuuu Esta es la real Esta es la real La verdad es que Es de que este hueón está en follo Estamos críticos de batería Hijo Uuuu Uuuu Estamos críticos de batería Queda mal Está fácil, tío Pero Acá está la reunión Acá está la reunión Acá está Acá está Ya, áclate para bajar yo ahora Acá está Acá está Como pueden ver La cuerda ya está El sistema está listo Para que yo baje Ahora me falta hacer Mi freno de emergencia Y voy a hacerlo aquí Pero para hacerlo Tengo que dejar de grabar Ahí está Línea de vida Un punto El otro punto Está conectado a la cuerda Y la cuerda está conectada A un bosquetón Que estaba en la reunión Falta rescatar Unos bosquetones Que estaban ahí Que eran de la Reunión anterior Que habíamos hecho Pero Eso es la papa ¿Va? Sí, áclate a la reunión nomás Y quédate conectado A la cuerda por mientras Ya, voy a dejar de grabar Aquí estamos de nuevo Ahí está Mi sistema El sistema del Mati Prusik El Prusik Y listo Ahora tiene que liberarse Y bajar Pussy Ahí está la otra terraza Queda poca batería Pero vamos a alcanzar A filmar todo Eh Eh chaval Chavalillo Está cerrado el mosquetón Está todo Funcionando Está aquí cerrado Oh, mira ¿Qué? Eso es grave Sí Eso no puede pasar Eso, mira Deja mostrarlo Eso no les tiene que pasar Nunca Por eso se ocupa la línea de vida Aquí está en el límite Aquí está en el límite Igual el ferrito me aguanta Pero se me podría haber reventado Exacto ¿Vos deberías hacerle un nudo a tu línea de vida? Sí Para tener otro Para tener una guada que no es Pero ahí está Para que todos vean Problemas arreglados Todo en tensión Todo en tensión Tac, tac, tac Ahí está la reunión La cuerda pasada Eso, 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 eso El que sabe sabe Y el que no Va a tener que aprender No Una patada Batía ahí en la cabeza Alerta Mucho más complicado Adentro en la guapa La cuerda Que me lo bloquea El peso de la cuerda te va ayudando a frenar Pues callai Ya estamos más cerca, ahí se ve la vía de al lado, también llega arriba, ahí van los cabros de adelante. Completamente en el aire, chulo Mati, se puso al fin a la cosa el viento, no sé si alcanzan a escuchar. Ya le falta, igual le falta arto, va a llegar abajo. De ahí, de esa terraza nos queda otro largo más. Ahora el Mati tiene que anclarse, liberando un poco de cuerda para yo poder seguir repareando. Ahí se ancló con la línea de vida de la reunión. Bueno, los Benmons. Aquí ya vamos rapeleando cabros. Ahí está el Mati. ¿Está? ¿Caya o no? ¿Qué? Suena como que anda un dron. ¿Está apulenta? Sí, mira esto. ¿Me chiste que suena como una abeja así? Oh, de veras. Parece que anda un dron para allá. Parece que anda un dron para allá. Ya. Último... Último Rappel. Ahí el Mati se está conectando para que vean. Estamos bajando... Estamos bajando... Gollum o Smigol. Gollum o Smigol. Estamos bajando de abajo. El nivel de la batería es bajo. Cambia la batería. Bueno, aquí estamos. Más o menos en el penúltimo día en la piedra. Estoy solo. El Cristian parece que se fue por ahí. Que tenía un proyectito. Vamos a ver. Vamos a ver si lo encuentro. A ver. Aquí está el Cris, po. Es raro igual que este bol le esté dando un boulder. Pero... Aquí lo tenemos, po. Trabajando el bloque. ¿Cómo va este proyecto, Cris? Encadenado, yo. Ya está. ¿Está listo? Ya, la dura, eh. Se va a decir el nuevo desplome. Bueno, estoy de desplome. Ahí está. Ahí está. A ver. Ya dale, po. Para grabarte, para creerte. Ahí está. Yo no voy a grabar. Espérame. De nada. Vaya. No pasa aquí. No me cae en un poco más. Ahí está. Ahí está. Ahí está. No voy a ir atrás, Cabello. Yo quedaré acá en la piedra. Ya dale. bueno dale indio eso es el stone master por eso lo tenia ahí tan papeao salo a la vieja cura si tenemos un bloque vamos a ver voy a hacer la de aquí se clonó como cuatro más Ah, un astra rossi Ese me parece Voy para este Primero entonces El rojito lo tenemos Si Vamos Buena 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 No, no, no Está muy buena Está muy buena Bueno Buena La prima se pudo